bueno amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal hoy van a hacer un reto verdad como dice ahí en el título hoy se va a consistir en quién va a ser la mejor tortilla entre yo entre jose y también no no porque ya sabes que nos va a enseñar la maestra queremos ver de verdad a ver quién tortea mejor quédate mejor la tortilla y el que la haga toda fea y no le infle tiene que mascar el chile va mamá se quemó vaya pues bueno no hagan tortilla muy grande para que le salga una bolita chiquita así como mira como este chapín tortea jajaja ahí está bien mamá ahí está bien mamá yo si no puedo yo tampoco pero voy a intentar poquita masa para que le salga delgada y le infle le infle mucha masa mucha masa si si vamos a echar un pistón así está tiempo llame a mí Katy las tortillas mi mamá está en contra de mí porque a Carlos le estaba así y ella y mi mamá dice yo no tengo yo no tengo como dice yo tengo preferencia no tengo preferencia pero ahí está bien hechita la bonita papito ya todos los quiero igual dice todas las tortillas ay que chulo se me torteando como dice que chulo te ves tortillando esperancito no es que se me pega la mano agarra un poquito más ahí va como la redondea mira pégale una tortilla no tienes que hacerla es que no sé bien como le hacen la rueda aquí ahí va échate más agua ahí está ahi está ahí llévela así ahí está ahi está ahi está ahí está ahí está ahi está no pero no mira todo eso estaba bien raro ahi está ahi está ahi está ahi está ahi está hacé la otra de bolito pero ya no te eches agua porque tienes mucha agua por eso se le pone algo pegajoso ajá 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 miren yo mañana porque se pega porque tiene mucha agua y tiene mucha masa entre los chiles cuando tiene mucha masa entre los dedos porque se le pegan ahora redondeala es que hay varias hay varias formas para redondearlo verdad ajá así no puede carlos mira jose ya ha hecho tres tortillas pega no la aplastees mucho es que la serví una vez es encimita es muy útil mijo pero para tortillas no serví para la cocina mejor diga porque pero como se hizo mi tortilla mamá ay no entonces va a estar su mujer y cae en cama sabe como le va a hacer caso no venden tortilla todos que sale tortilla pero si no tuviera dinero que haría todo y la masa ella que la tortilla en la cama y vamos a echar el comad ay no maravillosa jugada si de verdad si porque de que otra forma trae solo tortillas con tortilla a la gran pochilla igual la tortilla no vaya lo cambio por pan por pan mira jose pero porque están amarillas no están amarillas gracias a todos que está viendo a maría las tortillas está caliente mira las tortillas de jose ala están bien es que jose quería hacer como nosotras que lo agarra con la mano y tardar un buen rato pero no pudo es que pucho ya estaba de que rato ahí ya estaban a querer allá hago envíos para nueva york los ángeles para casi morria Washington cuánto va a quedar allá muy rato jaja ay no mi jose ni Yonatan la primera ya ni una Yonatan si mirais ya gané ya ganó ya ganó a Yonatan le toca comerse un chile ya es un peso no una mordida ya entré una mordida lo que pasa es que yo he hecho tortillas para el bastimento jajaja pero para entre 5 días jajaja no lo que pasa es que estas tortillas así se tienen que ir Es que son para garnachas. Yo les quedé solo para garnachas. Disculpen ahí, pero... Miren la de José y la de Jonathan. Ah, pero es que... Miren cómo lleva la otra. Sí, José ya agarró práctica. Ya tenemos quién nos ha hecho las tortillas. Ah, sí. Nos trajeron delantal, mi abuela. Y mi mandil. Y mi mandil. Pónganle su delantal. Su mandil. Ah, y también lo otro rico que es. Es la masa, pero así en... En fresco, va. Ay, sí. Con hielito, ¿verdad? O si no, así solo machacado en piedra el maíz. Quebrantado. Quebrantado, qué rico. El atol. El atolito, solo así. Con un poquito de azúcar. Qué rico. Qué rica es la vida, Chapina. Le voy a ayudar un poco a mi hijo, porque pobrecita. Ay, miren. Bueno. ¿Cumplo el reto o no? Que lo cumpla. Con una tortilla caliente y de José, porque ya que me ganó. Ay, no caliente. Tiene que ser de José. No, pero no tortilla muy caliente. Porque te va a quemar. Yo ya me quedé torteando. ¿Ya le gustó? Pues eso, cuñada. Pues eso, cuñada. Este va a ser mi almuerzo el día de hoy. Un chile con tortilla. Ay, no. No, pero solo un pedacito. Va, mamá. Un pedacito. Pica. No, todavía no lo mordí. La cara de la cate. No, pero a mí me gusta el picante. ¡Ah! Le gusta, pero lo piensa antes de morder. ¿Eh? Ay, ya siento del dolor. Ah, porque tiene una distorsión. Ah, sí. Hasta aquí yo huele. Ay, cómo te siente la goma. Es un pica. Pica. No. Tienes un poquito de salita. Tienes un poco de limón. Ahí ya no aguanta, ahí ya no aguanta, ya no aguanta. La jale. Ahí está la jale. La jale. La jale. Cuidado, le echa el agua. Cuidado. Ya no le salieron, mamá. Ya no. Ya no. Ya mucho practicaste. Ya tienes mucha masa, mamá. Ah. Lo que pasa es que a nosotros sí nos gusta comer bastante picante. Sí. Normal. Cualquier comida, mi mamá tiene su... ¿Y yo no viste si infla las tortillas que yo hice? Ah. Bien se infla, pero no las vistes. Ah. Si no me han tortillado, todo ya no. Mira aún. La gente al dolor, man. Se siente el aroma. Bueno, entonces ahí está mi WhatsApp para que envíen. Ya. Ya cumplí el reto, miren. Ya se lo envió el chile. Ya más que el chile. Mordí. Sí, este, está bien. Ja. Está picante, pero... Ahí está mi tortilla, miren. Ahí está tu pistón. Ahí está mi tortilla. Para garnacha, dijo. Para garnacha. Este, entonces este, yo alimentando a 50 personas. Ay Dios, a mí me ponen a alimentar. Es un pedacito los tortillos. Yo en vez de hacer las redondas, las hago cuadradas. Ni cuadradas. Un plato. Ah, sí, con un plato. Ajá. Un plato. Solo hago la chibolita, hago el plato y le pongo nylon en diferente lugar. Ahí sí hago tortillario. Entonces ahí sí. Ja, ja. Inteligencia. No, pero también venden las maquinitas. Aquellas cosas que hay. Nosotros tenemos una en la casa. Pero si uno no tiene para eso. Con platos. Con platos. Yo ya puedo. Ja, 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 ja. Tranquila. ¿Has dicho que solo cortan el nylon? Ah. Y lo hacen así. Y lo hacen así. Ajá, es cierto. Hay varias formas de tortillar. Ah, sí. Sí. Solo así con esto también lo hacen. Ajá. Y comienzan a hacer la tortilla y quién le sale. Ajá. Eso sí no lo he visto. Es bien bonito. Yo donde lo vi una vez fue en Xela. Sí. Allá donde vive mi bisabuela. Ah, de verdad todavía vive. En mi casa así tortana. Todavía vive, de verdad. A mí me gustaría ir a Xela. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Dice. Este. Pero no, como no conozco mucho, entonces por eso no vamos. Este hubiera sido el premio. No la sacaba. La gran pucha. Llenas de mallados. Bueno. Ahora. Ya casi está porque vamos a hacer el faldo. Vaya. Vamos a hacer el faldito de pescado. Ya casi, ¿verdad Katia? Ya. Ya casi. Bueno, pues. Bueno. Vamos a dejar este video por aquí. Yo fui el ganador. Y continuamos en otro nuevo video. Yo fui el ganador. Bueno que José ganó. Sí. Adiós. Nos vamos. Adiós.